Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más Apreciamos sentir tu presencia Comunícate con nosotros Hazlo vía Twitter en arrobatrifont-media Hola, soy Besitos de Sol En el programa de hoy, escucharemos Universos paralelos Introducción La concepción de universos paralelos Tal vez sea el atractivo de imaginar otro mundo En el que tomamos decisiones diferentes en nuestras vidas Y podríamos estar viviendo con consecuencias drásticamente diferentes ¿Alguna vez querido oyente, has tenido la sensación de que estabas tomando una decisión importante? En la que, dependiendo de si decías sí o no, tu vida podría continuar en direcciones muy diferentes Quizás en ese momento, tu vida se dividió en dos universos paralelos, como en la película Puertas Corredizas Tal vez otra versión de ti esté actualmente viviendo un camino paralelo al tuyo, y tal vez puedas llegar a vislumbrarlo La ciencia ficción, la imaginación popular y algunos investigadores muy serios, tienen una rica historia de universos alternativos Quizás porque los científicos y filósofos a lo largo de los siglos, han propuesto universos paralelos en un intento de dar sentido al mundo que experimentaron Platón, el filósofo Giordano Bruno con su revolucionaria cosmología herética, propuso un multiverso de espacio infinito que estaba muy adelantado a su tiempo Fue quemado en la hoguera en el año 1600 Platón propuso algo parecido a un universo paralelo con su mundo de formas perfectas Incluso Einstein reconoció la posibilidad de otras dimensiones Cuanto más explora la ciencia hacia el exterior de las estrellas o hacia el interior de los reinos subatómicos Más se parece nuestra comprensión del universo a la ciencia ficción, donde otros universos dimensional se vuelven más plausibles El campo de la física cuántica sugiere que es posible que existan múltiples universos uno al lado del otro o uno dentro del otro Estas ideas captan la mente de las personas y se utilizan para explicar cualidades fenomenales o misteriosas de nuestras vidas Universos paralelos Viaje a un universo paralelo Bert Goldman ha creado una técnica de autoayuda llamada Quantum Jumping Mediante la cual cree que literalmente puedes cambiar tu conciencia para acceder a otras realidades y cambiar tu vida Él cree que una especie de cambio cuántico es parte de la conciencia humana y se puede acceder a través de la meditación La física Cynthia Suela Arsana ha escrito el libro Quantum Jumps Una extraordinaria ciencia de la felicidad y la prosperidad En el que propone que cualidades cuánticas similares ya forman parte de nuestro mundo En su libro, respalda su nuevo paradigma radical de un multiverso holográfico con mucha física del mundo real Ambos afirman que al acceder a sus potenciales cuánticos puede ser más inteligente, más feliz, más efectivo y vivir una vida más próspera Muchos científicos afirman que esto es lo peor del pensamiento de la nueva era Debido a cómo se apropia de la ciencia de manera irracional e infundada Un físico cuántico podría decir que los túneles cuánticos y los saltos cuánticos Se refieren a fenómenos que ocurren sólo a nivel submolecular cuántico Y tienen poca relación con la materia bruta de la vida humana cotidiana Fenómenos cuánticos Los experimentadores están modelando fenómenos cuánticos en formas cada vez más grandes Que en realidad se están volviendo observables en nuestro mundo físico Algunos de los extraños comportamientos cuánticos se mantienen en un mundo con objetos más grande Un estudio informó que dos tercios de los físicos encuestados ahora creen que todo en forma material Incluidos nosotros, existe en un estado superpuesto de muchas realidades posibles Personas de todo el mundo tienen experiencias que podrían explicarse mejor como realidades alternativas o universos paralelos Las personas han tenido experiencias de estar en diferentes épocas, tener dejaví o incluso soñar que están viviendo otra vida en otro lugar Al mismo tiempo, al tratar de explicar el mundo observable Los científicos se inclinan más hacia explicaciones que incluyen universos paralelos Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro Con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés Un cálido abrazo para todos Adiós Apreciamos sentir tu presencia Comunícate con nosotros Hazlo Vía Twitter En Arroba Trifón Guión Bajo Media Este episodio Lo encuentras En Anchor Spotify Y en tus plataformas favoritas Hasta siempre amigos Besitos de sol Y cucharita de postre Les dicen Gracias por pensar Gracias por ver el video ¡Gracias por ver! Gracias por ver! Cómo te olvidaré